Música Nos da mucho gusto tener casa llena y realmente nos enorgullece como facultad la presencia de Lorenzo Córdoba, que es un universitario de toda la vida también. Y aquí estamos para oír su plática, la conferencia sobre la democracia mexicana, los retos que tenemos. Me voy a permitir leer algunos comentarios, pues más que nada introductorios, y no dilato más de tres minutos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece que la gobernabilidad comprende los mecanismos, procesos e instituciones que determinan cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones sobre temas de inquietud pública y cómo los ciudadanos articulan sus intereses, ejercitan sus derechos, cumplen sus obligaciones y median sus diferencias. De ella derivan las condiciones de vida digna, bienestar, paz y progreso a los que aspira un país para sus ciudadanos. Por otra parte, en palabras del doctor Sergio García Ramírez, destacado universitario en nuestra máxima casa de estudios, esta casa, pronunciadas durante una de las actividades de este seminario, la democracia se da cuando el pueblo ejerce el poder a través de representantes electos que integran órganos de autoridad, emisores de la ley y ejecutores de esta. En otros términos, el pueblo se haya representado y actúa conforme al mandato que dicta electoralmente a sus representantes. Conforme a lo anterior, podemos identificar claramente la relación indisoluble que hay entre la democracia y gobernabilidad, la primera como medio para los ciudadanos que expresen su voluntad respecto de las bases de su gobierno y una vez tomada su determinación, exijan transparencia y rendición de cuentas. Y la segunda, como el ejercicio del poder por el compromiso asumido, con responsabilidad por la estructura de gobierno, el cual debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y libertades de la ciudadanía. El concepto democracia abarca temas tan diversos que van desde la organización de elecciones y la mencionada aprobación de financiamiento de los políticos hacia el establecimiento de políticas para tutelar los derechos políticos de las mujeres a la igualdad y una vida libre de violencia, para mencionar algunos aspectos, lo que complejiza aún más el ambiente en el que se desarrolla. Así, resulta de gran relevancia el tema que nos ocupa, retos de la democracia mexicana, que estará a cargo del consejero presidente del INE, doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, universitario, como decía, de toda la vida, a quien le agradecemos su amabilidad de haber aceptado acompañarnos en esta tarde. Le pido a la maestra Aurea del Carmen Navarrete Arjona, secretaria técnica del seminario, que nos haga el favor de presentar a nuestro expositor. Muchas gracias, doctor. El doctor Lorenzo Córdoba Vianelo es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor de Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Investigador titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ahora con licencia. Es reconocido por el PRI-D y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Autor de varios textos, libros, capítulos de libros, ensayos y artículos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. Entre sus libros destacan Derecho y Poder, Kelsen y Smith, Frente a Frente, Elecciones, Dinero y Corrupción, Pemexgate y Amigos de Fox, Los Árbitros de las Elecciones Estatales, entre otros. En 2010 recibió el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM. Ha tenido una intensa participación en medios de comunicación electrónicos e impresos y en dos ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática. En el servicio público se ha desempeñado, entre otros cargos, como secretario técnico del Grupo de Trabajo que procesó en el Senado de la República la reforma política durante 2010. De diciembre de 2011 a abril de 2014 fue designado por la Cámara de Diputados como consejero electoral del IFE y desde abril de 2014 fue designado por dicho órgano como consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Es para mí un verdadero privilegio poder participar por primera vez en el seminario universitario de Gobernalidad y Fiscalización que dirige nuestro estimado y destacado universitario de toda la vida, doctor Alfredo Adam. Adam, yo agradezco muchísimo, Alfredo, la invitación. Bueno, desde que me planteó el doctor Adam la posibilidad de estar esta tarde con ustedes, para mí fue, pues digamos, un enorme placer y además la posibilidad de poder dirigirme en contextos en los que cada vez ocurre, no digo con menor frecuencia, pero tengo que dirigirme a otros públicos, poder compartir con compañeras, compañeros universitarios y algunas reflexiones sobre el momento en que se encuentra nuestra democracia. La ruta que hemos seguido para llegar a donde hoy estamos y los desafíos que tenemos hacia el futuro es, insisto, una oportunidad de oro en un momento de una enorme vertiginosidad, momento en donde, digamos, los eventos políticos en México y en el mundo están sucediendo con una intensidad y un dinamismo que permiten pocas pausas y cuando esto ocurre es muy fácil, digamos, poder encontrar o encaminarnos por derroteros que tarde y temprano nos pueden llevar hacia salidas, hacia falsas salidas o invocar falsas salidas que pueden hacernos en tiempos muy breves hacer que se esfume, digamos, los esfuerzos de décadas, esfuerzos de generaciones, esfuerzos que nos han costado mucho llegar, pero que nos han permitido transitar hacia donde hoy estamos. Es además una oportunidad de oro que no muchas veces… ocurre de vez en cuando, sigo participando en seminarios, en diplomados, en esta universidad, pero días como hoy que arrancan, a pesar de la intensidad de una jornada que me llevó a participar en plenarias de diputados y de senadores de cara al arranque del periodo legislativo el próximo domingo, pues arrancar temprano en la universidad, en mi clase, en la facultad y terminar la jornada aquí en la Facultad de Contaduría, pues para mí es algo que no ocurre todos los días. Lo agradezco de veras muchísimo, agradezco también mucho a la maestra Navarrete, la gentileza de la invitación y de la presentación esta tarde. Yo quisiera, si ustedes me permiten, en el tiempo de la charla y antes de abrir la puerta a lo que puede ser lo más interesante esta tarde, que es más bien un intercambio de opiniones, de cuestionamientos con ustedes, quisiera, digamos, trazar la hoja de ruta de lo que esta tarde quiero comentar aquí. Quisiera, en primer lugar, hablar de lo… vengo a hablar de los desafíos de la democracia, pero me parece que precisamente por la ventaginosidad de los tiempos y narrativas tan distintas, tan cambiantes respecto de la realidad. Hoy el fenómeno de la comunicación, no sé quién desea usted, sea comunicólogo, pero el fenómeno de la comunicación seguramente, si ustedes se egresaron hace unos cinco años, no tiene absolutamente nada que ver con las dinámicas que hoy en día la comunicación política está adquiriendo. Lo que quiero decir es que para mí es fundamental, no solamente porque soy hijo de un historiador, porque soy un profundo, digamos, y un convencido académico de que la historia es indispensable para poder entender dónde estamos parados, pero sobre todo para poder delinear las rutas hacia dónde nos vamos a dirigir. Si no entendemos la historia de nuestra transición a la democracia, si no la asimilamos, difícilmente podremos entender en dónde estamos parados hoy en día, y como decía, cuáles son los retos, sobre todo retos, muchos de ellos que tienen una buena nota de ser fenómenos ya conocidos, ya vividos en la historia de nuestro país, pero en la historia de la humanidad. Y si no hacemos esta mirada retrospectiva para entender, repito, dónde estamos y hacia dónde nos vamos a encaminar, corremos el riesgo de equivocarnos. El hombre, suele decirse, es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Y en materia política, peor. Muchos de los fenómenos que hoy estamos viviendo, por supuesto, con una áurea de modernidad y con, digamos, con materializaciones distintas a las que han ocurrido en el pasado, en el fondo, en el fondo, son muchas veces fenómenos que han estado ahí, que adquieren, digamos, nuevas facetas, pero que, digamos, son temas ya vividos, problemas ya enfrentados, muchas veces ya superados, que si no tenemos esta mirada retrospectiva, difícilmente podremos, a cabalidad de entender. Y permítame poner un ejemplo así, muy concreto. Uno de los desafíos de las democracias en todo el mundo, hoy en día, tiene que ver con la irrupción hace algunos años, volveré más adelante sobre el punto, de estos poderosísimos mecanismos de comunicación que son las redes sociales en el contexto de la horizontalización de esta nueva herramienta tecnológica que es el Internet. Y todos estamos preocupados, particularmente desde el 2016, con la irrupción del fenómeno de la desinformación y de las noticias falsas, y cuidado que vienen los rusos, y cuidado con los hackeos, y que si Trump o que Brexit… Es decir, no hay elección hoy en día que no vea como uno de los, digamos, de sus frentes más delicados, el que tiene que ver con el tema de la información y de las noticias falsas. Bueno, pues la desinformación y las noticias falsas son tan viejas como la política, han tenido distintos nombres, Platón los llamaba, o advertía en su crítica a la democracia, de la facilidad con la que ésta podía ser presa de los demagogos, y al final del día el demagogo en el que pensaba Platón es el troll o el creador de noticias falsas hoy en día en el ámbito digital. La mentira como herramienta, como mecanismo político, pues ha estado presente y ha sido parte, digamos así, de todas las estrategias de ejercicio del poder a lo largo de la historia de la humanidad. El uso de la mentira, el monopolio, digamos así, de lo que Weber llamaba el poder ideológico, es una herramienta de poder político fundamental y lo ha sido siempre. Claro, hoy esto está ocurriendo y se nos está presentando con dinámicas, es así, absolutamente inéditas, porque hoy la capacidad que tienen las sociedades modernas para intercomunicarse entre sí tiene una rapidez, una velocidad, unos alcances y presenta en consecuencia unos desafíos nunca antes vistos. Pero valga eso como un ejemplo para poder sostener mi punto de partida, poder entender en dónde estamos, el estado de salud de nuestra democracia en México y en el mundo, pero en México como contexto, en el contexto mundial, y los desafíos que enfrentaremos hacia el futuro, no pueden ser bien entendidos, no pueden ser cabalmente comprendidos, si no hacemos un alto en el camino y hacemos una mirada en retrospectiva. Sobre todo cuando estamos hablando, salvo algunas excepciones de un muy, cada vez más reducido nosotros, pues de un público, de interlocutores, ustedes, jóvenes universitarios, para quienes hablarles de 1988 es hablarles de algo que está perdido en la bruma de la historia, muy cercano allá en 1988, si algo pasó en 88, quién sabe qué pasó, yo no sé cuántos de ustedes hayan nacido antes de 88, o nacieron a caballo de 88, pero muy probablemente no tenían ni la más remota de lo que estaba pasando. ¿Qué quiero decir con esto? En el mejor de los sentidos, que ustedes son hijos de la transición, ustedes tuvieron conciencia política, la gran mayoría de ustedes, sabemos algunos que tenemos un poquito, digamos, que les llevamos algunos años más y que tal vez tuvimos esta experiencia vivencial de lo difícil que fue el proceso de transición, que puede acabar provocando olvidar de dónde venimos y sobre todo los esfuerzos y las luchas que nos costaron llegar a donde hoy estamos. Hay una narrativa hoy construida, cada gobierno, cada momento en el poder, tiene la natural tentación y no es algo criticable, así ha ocurrido a lo largo de toda la historia, de construir su propia narrativa, de construir su propia historia, su propia versión de la historia. Es algo normal, no es algo que esté criticando, pero parte de algunos que están tratando de construir la narrativa en el nuevo contexto político, en el contexto de hoy en día, han llegado a plantear que México finalmente es democrático a partir del primero de julio y que a partir del primero de julio ya llegamos a la democracia y ahora sí podemos pasar a ocuparnos de otras cosas. Y creo que es una versión equivocada, no intento aquí ni pretendo entrar en polémica con quienes sostengan este punto, colegas incluso nuestros, colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, algunos han comenzado a construir esta narrativa, de repente el primero de julio se hizo la luz y salimos de las tinieblas para entrar a un contexto de democracia, a una nueva época, ojalá y sea una nueva época, ojalá y en el futuro podamos juzgar esto como una auténtica transformación que haya cambiado e incidido en los graves problemas que hoy lastiman a la sociedad mexicana, ojalá y está bien la expectativa y la esperanza, en fin, esas son herramientas de ejercicio del poder. Pero lo que pasó el primero de julio es el punto de llegada, no el punto de partida, no sé si sería otra cosa, pero desde el punto de vista de la democratización del país, es un punto de llegada de un proceso largo, complejo, que a lo largo de cuatro décadas paulatinamente se fue articulando entre nosotros. Para mí, aquí con ustedes, es de una enorme relevancia, por lo menos hacer una síntesis apretada de este proceso, de las razones que nos llevaron a donde hoy estamos, de circunscribir el momento actual de nuestra democracia, particularmente sí, sin duda, desde su dimensión electoral, sobre todo para poder enfrentar lo que viene. Hoy estamos, probablemente lo habrán escuchado, en una discusión sobre si es necesaria o no una reforma electoral, hay quien plantea que hay que hacer un borrón y cuenta nueva, reinventar lo que hemos hecho, no sé si valga la pena, pero en todo caso, si no vemos hacia atrás, si no recapitulamos el camino que hemos recorrido, pues difícilmente vamos a poder juzgar con pertinencia o no si esta reforma o si estos cambios son pertinentes, son adecuados o eventualmente nos pueden haber frentes en los cuales, como suele decirse coloquialmente, hoy está de moda hablar con expresiones populares, el remedio a que pueda acabar siendo peor que la enfermedad. Y sobre todo en un contexto, repito, muy cambiante, que no podemos perder de vista, que no es un problema de México, que en México por nuestras condiciones se agrava, sino que es un problema y un fenómeno global. El de los desafíos de la democracia, sí quise adjetivar diciendo en México, pero bien podría sostenerse que los problemas de la democracia mexicana, a pesar de sus particularidades, están aquejados de los grandes dilemas que enfrentan las democracias hoy en día. Dicho lo anterior, quisiera hacer una reflexión, primero, conceptual respecto de las transiciones. Creo que hay dos dimensiones, sobre las transiciones se ha escrito muchísimo, en los años 80, en los años 90, todo politólogo, todo constitucionalista, estaba obligado a escribir en algún texto o a reflexionar de alguna manera respecto del fenómeno de las transiciones a la democracia. Los años 70, 80 y 90 son años en los que, como nunca antes en la historia de la humanidad, regímenes autoritarios transitaron en todo el mundo, en el sur de Europa, Portugal, España, Grecia, en el continente africano, en el sureste asiático, y particularmente en el continente americano, en Latinoamérica, de gobiernos autoritarios hacia gobiernos democráticos. Sin embargo, creo que para entender nuestra transición, valdría la pena tomar en cuenta dos dimensiones con las que yo sugiero hacer un análisis de todo ese fenómeno de transición. La dimensión, déjame llamarlo así, institucional de las transiciones y la dimensión estrictamente política de las transiciones. Y para poder entender las particularidades de nuestra transición, porque la nuestra es un modelo único, es una transición subgéneris, difícilmente vamos a poder encontrar alguna transición a la democracia en el mundo que tenga las características, sobre todo de pausa, de gradualidad. La nuestra es una especie de, si quisiéramos hacer una analogía geológica, es una especie de capas geológicas sedimentarias que sucesivamente se fueron acumulando. La nuestra no fue una transición que tuvo un momento fundacional, ni un momento de ruptura, en donde dejamos atrás un orden político y cambiamos de orden político de la noche a la mañana o en un breve tiempo. Y déjeme hacer aquí una analogía de lo que fue nuestra transición, con la que es probablemente el prototipo de las transiciones a la democracia en el ámbito contemporáneo, la transición española. La transición española, esa sí fue una transición que ocurrió en muy breve tiempo. En 75 muere el dictador Franco, hay un momento de convulsión, el rol del rey Juan Carlos es muy importante en la lógica de tratar de construir consensos en una sociedad profundamente polarizada, bueno, tan polarizada que prácticamente eras franquista o eras enemigo del régimen. Cuidado, estas lógicas de amigo-enemigo son bien delicadas, siempre lo han sido a lo largo de la historia, y una de las cuestiones, de las sugerencias que humildemente me permito poner sobre la mesa es que tengamos mucho cuidado de analizar la política y concebir a las sociedades en una lógica bipolar, blanco-negro, buenos-malos, amigos-enemigos, y no entro porque podríamos, no quiero meterme en terrenos pantanosos, pero bueno, la retórica, la narrativa de nuestros días siempre proclive, digamos, a esta lógica, entre liberales y conservadores, etc. En España rápidamente se generan espacios de entendimiento, un par de años después de la muerte del dictador se concretan los así llamados pactos de la Moncloa, de donde surge un apiso mínimo para construir una nueva constitución que se concreta en 1978. En tres años, en la crisis provocada de la muerte del dictador hasta la emisión de un nuevo pacto constitucional, pues podemos resumir la construcción de la transición, o digamos, la materialización de la transición española en su dimensión institucional. Pasamos de un régimen político a otro régimen político, hay una nueva constitución, hay nuevas reglas del juego en clave democrática. Desde el punto de vista de la dimensión política de la transición española, tampoco pasó mucho tiempo para que esta pudiera concretarse. Después de la emisión de la nueva constitución, en 78, en el mismo 78, van a las primeras elecciones democráticas desde la época de la Segunda República, desde antes de 36. En las primeras repúblicas gana el partido del Centro Democrático, el partido neofranquista, encabezado por Adolfo Suárez, gana la mayoría parlamentaria, Juárez es designado primer ministro, gobierna un primer periodo de cuatro años, viene en 1982, vuelve a ganar el partido del Centro Democrático, vuelve a ocupar la cancillería, el cargo del primer ministro Suárez, en un contexto de una gran crisis económica, viene el golpe militar del coronel Tejero, hace agua el gobierno, se supera el golpe, hace agua el gobierno de Suárez, Juárez dimite, se convocan elecciones parlamentarias anticipadas, luego que se disolvió el parlamento, y en 1982 gana el PSOE y Felipe González es designado primer ministro. Es decir, desde que se emitió la Constitución de 78 hasta 1982, en el arco de apenas cuatro años, por la vía electoral todas las fuerzas del espectro político llegaron democráticamente a ocupar el gobierno. Se acabó la transición política. Nuestra transición es un poco más compleja, sobre todo porque no tenemos un momento fundacional, como en España lo pueden representar los pactos de la Moncloa y la Constitución de 78, sino que nuestra transición se articuló a lo largo de ocho largas, complejas, farragosas, no exentas de retrocesos, reformas electorales, desde 1977 hasta la fecha, o hasta bien entrados los años 90, como quiero comentar más adelante, y la transición política nos llevó un poco más de tiempo. A mediados de los años 90 ya había reglas y una institucionalidad que permitían, particularmente a partir de 1996, cuando por cierto se hizo una gran apuesta que permitió romper el problema de la grave inequidad en las condiciones de la competencia, en 1994, las elecciones previas, las elecciones presidenciales en las que Cedillo gana la presidencia, el partido en el gobierno gastó ocho de cada diez pesos erogados durante la campaña electoral, en el que fue el primer ejercicio de fiscalización de las campañas en las elecciones mexicanas. Esto propició que el mismo Cedillo tuviera que reconocer vengo de elecciones limpias, pero inequitativas, y por lo tanto hay que dar paso a una reforma electoral definitiva. Bueno, hoy sabemos que en materia electoral si hay algo de definitivo es que no hay reformas electorales definitivas, pero la narrativa con la que Cedillo abordó el problema de la inequidad y planteó la necesidad de resolver ese problema, abrió la puerta a una apuesta histórica que goza de muy mala fama pública, pero que es fundamental para poder entender esa transición de una dimensión institucional en nuestro país, que es el financiamiento público. En 1996 se hizo una gran inversión, una gran apuesta, por romper esas condiciones de inequidad que habían prevalecido en las elecciones previas, tratar de, como se dice hoy, generar condiciones más equilibradas, una cancha pareja para el juego electoral, y después de la reforma de 1996 empezó a cambiar dramáticamente la fisionomía política del país. En las primeras elecciones de 97, perdón, en la primera elección de jefe de gobierno gana la oposición, en la primera elección presidencial posterior a esta reforma gana la oposición por primera vez la presidencia de la República en más de 70 años, y así como Fichas denominó, fueron cayendo, digamos así, o produciéndose una serie de cambios políticos que apenas unos años atrás eran impensables. Mi tesis aquí, con ustedes, es que a partir de 1996, aunque todavía faltaba perfeccionar la transición en lo institucional, en términos generales, el paso ya estaba dado, digamos la vuelta de tuerca había sido suficientemente importante para que, digámoslo así, el país comenzara a cambiar de manera muy importante por la vía electoral. Sin embargo, todavía la transición política, esa otra dimensión que en España procesaron en apenas cuatro años, tardó un poco más en llegar. Y sí, yo creo que el primero de julio de 2018 marca, desde este punto de vista, el final de ese ciclo, digamoslo así, de la transición en su dimensión política, porque a partir del primero de julio de 2018, ya todas las fuerzas políticas del espectro ideológico nacional tuvieron la oportunidad, a través de las urnas, a través de elecciones libres, en términos generales, poder acceder al poder político. Pero esto, como decía, no se logró de la noche a la mañana. La nuestra, si se quiere comparar con la transición española, se encuentra radicalmente a las antípodas. Es una transición completamente distinta, al grado de que algunos estudiosos de la transición, perdón, lo cuento así como anécdota personal, estando en Italia, un profesor, un mexicanólogo, Marco Bellingeri, profesor de la Universidad de Turín, profesor invitado varias veces en el Colegio de México. En algún momento, en algún seminario, se me ocurrió hablar de la transición. Estábamos justamente unas semanas después realizando ese seminario del cambio de gobierno, cuando tomó cárdenas, ya la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y empiezo a hablar de la transición y me dijo, mira, por favor, compañero mexicano, ya nos tienen cansados de su transición, llevan 30 años hablando de la transición. Y le dije, y lo que falta, profesor Bellingeri. Es decir, nuestra transición es radicalmente distinta a los otros modelos de transición que han operado en el mundo. Nuestra transición, si bien no tiene un momento fundacional, ese punto de quiebre, como lo son en España los pactos de la Moncloa y la nueva Constitución, de hecho, nosotros, a pesar de que ha cambiado mucho la fisionomía de la Constitución, seguimos teniendo la misma Constitución que sustentó jurídicamente al régimen autoritario en el siglo XX. Es más, la propia Constitución, ahí está aquel discélebre libro de Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, de finales de los años 70, buena parte del presidencialismo mexicano, ese que tiempo después Vargas Llosa definiría como la dictadura perfecta, se sustentó en el marco constitucional. No es que el marco constitucional no se aplicara, estuviera suspendido durante prácticamente todo el siglo XX, el marco constitucional que hizo una presidencia fuerte, a la que, por supuesto, una de las facultades constitucionales, como las llama Carpizo, a las que, por supuesto, hay que sumar todas aquellas atributos en favor del presidente, del poder presidencial, que se fueron modelando en el ámbito de la política, conformando lo que Jorge Carpizo llama facultades metaconstitucionales del presidente de la República. Por cierto, una pequeña paradoja, y lo digo esto con mucho respeto y un homenaje a una figura que es trascendental para poder entender la transición y además un universitario de primera línea como lo fue Jorge Carpizo. Ya es una paradoja que no hay que dejar de subrayar que un constitucionalista, hablando de su sistema político, hable de facultades constitucionales y de facultades metaconstitucionales, porque bajo una premisa de una lectura estricta del constitucionalismo, un poder político que tiene facultades metaconstitucionales supone que son facultades no democráticas, es decir, facultades que están fuera del orden jurídico y la lógica de control del poder implicaría que estas no deberían existir. Cierro el paréntesis y lo dejo solamente como una anotación. Bueno, el régimen político que se fraguó después de la Revolución Mexicana fue un régimen vertical, impermeable, profundamente excluyente y con grandes carices autoritarios, con un gran carice autoritario. A mí me gusta definir al régimen que se construyó en la Revolución Mexicana a lo largo del siglo XX, utilizando la metáfora de la cortina de una presa. Si ustedes han visitado las grandes presas en el sur del país, habrán visto que una presa no solamente tiene una imponente cortina que permite detener el agua, sino que tiene un componente fundamental que son o las compuertas o bien los canales de desfogue, porque hay un momento en que el agua rebasa los niveles de seguridad de la presa y ahí corre el riesgo de que la cortina se reviente. Bueno, si alguien es de Tabasco sabrá perfectamente a lo que refiero, me refiero porque cuando sube el nivel crítico y se abren las compuertas de desfogue, normalmente Tabasco y Villahermosa se inundan, lo que quiero decir es que nuestro sistema mexicano fue como una presa sin canales de desfogue, en donde no existían mecanismos para procesar, digamoslo así, o desahogar la presión política de ese agua que poco a poco se iba acumulando. Sí, fue un régimen que sirvió para generar gobernabilidad, hablando de los temas del seminario, pero también fue un régimen profundamente antidemocrático en donde no había cabida para la pluralidad y mientras el país tenía un cariz digamos así políticamente monocolor, pues probablemente no había problema, pero a partir de los años 50 los cada vez más frecuentes movimientos sindicales, ferrocarrileros, electricistas, estudiantiles, universitarios y sigan contando ustedes, empezaron a provocar que esta presa que no tenía canales de desfogue tuviera algunas, no digo fracturas, pero pequeñas fisuras en donde el agua comenzaba a transminar. No es casual que haya sido en ese régimen cuando se produjeron digamos justamente la salida del ámbito de la legalidad o en todo caso de la clandestinidad pacífica, movimientos que terminaron con experimentos guerrilleros que si bien nunca pusieron en riesgo el régimen, sí evidenciaban que era un régimen cerrado y excluyente, un régimen que no tenía, en donde no tenía cabida la otredad. Un régimen, basta ver el sistema de partidos, que desde 1954 y hasta 1979, 25 años, que son justo los 25 años en los que estas expresiones de inconformidad comenzaban a manifestarse cada vez con mayor frecuencia e intensidad, solamente, digamos, no hubo ninguna fuerza política nueva. En 25 años, desde 1954, nuestro sistema de partidos tenía solamente cuatro alternativas, o el PRI o el PAN, que para todo efecto era el único partido oposición real, el Partido Popular Socialista, que después de postular en la primera elección presidencial a Lombardo Toledano, su fundador, a partir de ese momento postuló siempre a los mismos candidatos presidenciales que el PRI, hasta el ingeniero Cárdenas en 88, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, que también era, junto con el PPS, uno de estos partidos que se llamaban partidos satélites, es decir, partidos afines, partidos que buscaban legitimar una presunta apariencia democrática de un sistema de partidos que tuvo el triste privilegio de ser el ejemplo con el cual Giovanni Sartori, al hacer su célebre clasificación de los sistemas de partidos, utilizó para definir el sistema de partido hegemónico, que en la escala de autocracia a democracia solamente se veía superado en términos de más autocrático por los sistemas de partido único, pero nuestro sistema de partidos políticos, el de esa época, el que llegó hasta finales de los 70, era justamente un ejemplo a nivel global de un sistema de partidos no democrático. Así llegamos a 1977, ese era el contexto del país y quiero hacer subrayar una cosa, no estamos hablando de hace tres siglos, no estamos hablando de un contexto del país en el que esto ocurrió en la época antes de que llegara Benito Juárez o alguna cosa por el estilo, esto ocurrió hace apenas 40 años, es más, hace 30 años, justo ahora hace 30 años, estaba ocurriendo la primera alternancia de la historia moderna del país en 1989 en una gubernatura, en la gubernatura de Baja California. El país que hace 30 años, no estoy hablando de hace dos décadas, perdón, dos siglos, estoy hablando de hace 30 años, teníamos, es un sistema político absoluta y únicamente monocolor en donde en el ámbito federal, en el ámbito local, en el ámbito municipal, salvo algunas raras excepciones, un solo partido político controlaba absolutamente todo. Es más, piensen ustedes que hace apenas 31 años llegaron por primera vez en la historia moderna del país senadores de oposición a la Cámara Alta. Desde 1917 hasta 1988 hasta 1988, siempre, invariablemente, todos los senadores fueron elegidos o candidateados por el entonces llamado partido oficial, el PNR primero, el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana después y el Partido Revolucionario Institucional a la postre, la evolución del mismo partido. Vuelvo a 1977 y apuró el paso. En 1977 algo pasó, hay quien lo atribuye a la genialidad de quien fuera el primer secretario de Gobernación de José López Leoportillo, un profesor universitario, don Jesús Reyes Heroles, que sin duda tiene un rol protagónico en esta historia, hay quien lo atribuye a que era inviable seguir con las condiciones que se tenían. Piensen ustedes que en 1976, en la elección presidencial de 1976, un solo candidato compitió por la presidencia de la República. En estricto sentido técnico, José López Portillo, candidato del PAN, compitió contra el José López Portillo, candidato del PPS y José López Portillo, candidato del PARM, no había coaliciones todavía, así que competía contra sí mismo y nada más. Es más, en ese año el PAN entró en una crisis interna y no logró superar los criterios de sus propios estatutos para postular un candidato presidencial. El único partido de oposición hasta entonces existente, realmente, el PARM, no postuló candidato. José López Portillo, y probablemente podríamos sintetizar ese divorcio entre el país legal, un país que desde 1917 era democrático representativo, etcétera, y el país real, el país de la realidad política, con la frase con la que comenzó José López Portillo en su campaña, dijo, basta que mi mamá vote por mí para que yo sea el próximo presidente de México. Y lo peor del asunto es que, ¿saben qué? tenía razón, no era un asunto solo de cinismo, no votó solo su mamá por él, varios millones de mexicanos votaron por él, pero no había alternativas, la única alternativa real, digamoslo así, era una alternativa clandestina de un partido clandestino, el Partido Comunista Mexicano, que postuló a la presidencia de la República, Valentín Campa, sin que pudiera efectivamente aparecer en la boleta. Ese es el momento de quiebre que hizo que algunos pensaran que no podía seguirse adelante de esa manera. La reforma de 1977 es una reforma icónica en muchos sentidos. Les aconsejo leer una, alguna, ese célebre discurso de don Jesús Reyes Heroles en Chilpancingo, el primero de abril de 1977, en donde, digamos, con mucha claridad explica el propósito de esa reforma, primera gran reforma electoral en clave aperturista y por ende democrática. Decía don Jesús Reyes Heroles, y les pido que lo piensen a la luz de lo que hoy es el país, porque hoy hasta parece ridículo. Para poder entender esta expresión, esta idea, tendríamos que remontarnos al México de hace 40 años. Hoy, repito, intenten juzgarla a la luz de lo que hoy conocen y de lo que tienen. Decía don Jesús Reyes Heroles como si descubriera el agua tibia, porque ¿saben qué? México es un país plural y diverso, integrado por una gran fuerza hegemónica, por supuesto se refería al PRI, y algunas otras fuerzas minoritarias que se distinguen en mucho ideológicamente de la primera y que también forman parte de la nación. O sea, el gran descubrimiento es que esas oposiciones minoritarias también formaban parte de la nación. Suena ridículo hoy, pero en ese momento fue una declaración que constituye una especie de parteaguas en nuestra vida política institucional. Y remataba, todas esas fuerzas, la mayoritaria y las minoritarias, forman parte del complicado mosaico ideológico nacional, que si no procuramos y al que si no le permitimos expresión institucional, corremos el riesgo de despertar al México bronco y violento. Alguien en la mañana, justamente hoy en la mañana hablaba de esto en mi clase, me decía, es como el tigre de Andrés Manuel. Bueno, a ver, sí, nada más que en contextos radicalmente distintos. Déjenme, no voy a hablar de cada una de las reformas electorales, más bien permítame hablar de manera sintética de las grandes etapas de esta transición paulatina y gradual que a lo largo de cuatro desgases se fue articulando. En un primer momento, visto el estado de cosas, este que comentaba, la primera necesidad que tuvo que enfrentar el proceso de transición a la democracia pasaba del ABC de algo muy elemental, de algo que define todo sistema democrático. Hay una gran cantidad de definiciones a propósito de la democracia y no voy a ponerme aquí a hacer un análisis nominalista de las mismas. Simple y sencillamente déjenme decir que no hay una sola definición de democracia en el ámbito de la teoría política y de la teoría constitucional que no reconozca que la democracia es, entre tal vez muchas otras cosas, pero por definición un régimen de inclusión, un régimen que permite que todas las expresiones políticas jueguen el juego político, participen en el juego decisorio y tengan algún grado de incidencia en la toma de las decisiones colectivas. Los regímenes autocráticos se caracterizan exactamente por lo contrario, por la exclusión, por la verticalidad de las decisiones, porque las decisiones caen desde lo alto y no involucran a los destinatarios de las mismas. Bueno, frente a ese escenario, la primera necesidad que enfrentamos en clave de la democratización del país fue, inevitablemente, que se buscara en primera instancia la apertura, la inclusión de esa pluralidad a la que hacía referencia Reyes Heroles y que esa pluralidad que por primera vez estaba siendo reconocida pudiera verse reflejada en los órganos de toma de decisión política. Esas dos, esas primeras reformas electorales, la de 77 y la que les siguió, tuvieron el propósito fundamental y hoy a veces se olvida de meter la cuña del proceso de transición en un régimen cerrado y excluyente para convertirlo en un régimen que era, que se abría, un régimen que reconocía la pluralidad política, que permitía el juego de esa pluralidad política, pero además que le permitía expresarse en los espacios de decisión, concretamente en el Congreso. Hoy en día, paradójicamente, estamos viviendo una serie de tentaciones, tentaciones que desde hace 10 años siempre ha tenido el partido en el poder, sin importar su signo ideológico ni su bandera política, ni el nombre del partido que está en el poder. ¿Qué ha sido una batalla en contra de la representación proporcional? ¿Qué si los diputados de representación proporcional no representan a nadie? ¿Qué si los senadores de representación proporcional le rompieron el sentido de Cámara de Representación de las Entidades Federativas, del Pacto Federal al Senado? ¿Qué si los diputados de representación proporcional son unos flojos buenos para nada? ¿Qué si ahí están nada más las élites políticas? ¿Qué si a ellos no los eligieron? Bla, bla, ¿qué si ellos no hacen campaña? Y así para adelante. Desde hace 10 años hay una agenda profundamente peligrosa para la democracia que significa eliminar o reducir los espacios de representación proporcional. Cuando justamente lo que nos permitió arrancar el proceso hacia la transición a la democracia fue la introducción de esta figura en 1977. ¿Saben ustedes, perdón que haga una especie de saltos mortales en el tiempo, cuántos senadores tendría el PRI, y el PRI puede gustar o no, en todo caso es la tercera, cuarta fuerza política en el país, ¿cuántos senadores tendría hoy el PRI si no hubiera representación proporcional? uno, porque obtuvo solamente un senador por primera minoría en Yucatán, en vez de 15 que es la bancada que hoy tiene, 14, 15. ¿Saben cuántos diputados tendría el mismo PRI en la Cámara de Diputados si no hubiera representación proporcional? Siete, porque sólo ganó en siete de los 300 distritos electorales. ¿Saben ustedes cuántos diputados tendría Morena si no hubiera representación proporcional? El 72% de la Cámara de Diputados cuando sólo recibió el 37% de la votación de diputados. Es decir, la representación proporcional no solamente fue un mecanismo que nos permitió que las oposiciones pudieran estar representadas, sino además es un mecanismo que impide las distorsiones que el sistema de mayoría relativa inevitablemente trae consigo, porque un sistema de mayoría relativa implica que gana el que se lleve el escaño el que tiene más votos y los votos de quien no ganó se tiran a la basura, no cuentan. Lo que digo es nada más miremos a la historia y veamos cómo empezó toda esta historia porque si hoy tenemos alternancia, si hoy finalmente la izquierda llegó al poder fue porque hace 40 años se abrió el proceso de transición a la democracia introduciendo la representación proporcional. Apertura y representación de la pluralidad, inclusión y apertura y representación de la pluralidad, esa fue la primera, el primer objetivo que tuvo que conseguirse y que poco a poco se fue maximizando reforma tras reforma. En un segundo momento hubo otra necesidad que fue imperativo enfrentar, sobre todo después del fraude de 1988 y no quiero entrar en polémica sobre si en 2006 hubo fraude o no. A ver, yo creo que el problema que tenemos en los últimos 20 años es parte de los desafíos de la democracia, es que tenemos una clase política bastante poco comprometida con los principios y los valores de la democracia, toda en su conjunto y es patrimonio no de una fuerza política sino de todas las fuerzas políticas, ejemplos en la última década, los hay de todos colores y sabores de partidos que simple y sencillamente no logran aceptar la derrota. La aceptabilidad de la derrota que Felipe González decía era una de las condiciones inevitables de buen funcionamiento de la democracia, no es patrimonio de nuestra clase política. Cuando yo pierdo, no pierdo, me robaron. Claro, cuando gano es la elección más limpia de la historia, pero bueno, esta es parte digamos así de la narrativa. Ahora, no me voy a meter en berenjenales y un día si quieren discutimos sobre lo que pasó en 2006, pero de que en 1988 hubo un fraude hubo un fraude de aquel tamaño, esa famosa caída del sistema que en realidad no es que se haya caído el sistema informático sino que se cayó a un cierto punto, cayó de silenciarse, el sistema nunca se detuvo, el problema es que se espantaron al ver que los primeros resultados que estaban llegando eran de la Ciudad de México y de la zona conurbada en donde la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional habían arrasado y dijeron, híjole, luego va a llegar el voto verde y la gente no nos va a creer cuando el PRI empiece a remontar, mejor silenciemos el sistema, cayémoslo públicamente, el sistema seguía corriendo, se encerraron todos en un búnker y claro, cuando tres días después dicen los resultados son estos, pues miren, tuvieron un pequeño problema cuando se cerraron la información, Cárdenas iba arriba cuando la información volvió a hacerse pública y había ganado Salinas de Gortari, es decir, irregularidades que hoy si cometiera el INE no estaría sin duda sentado aquí y probablemente con justa razón la universidad me había expulsado con deshonores a pesar, digamos así, de ser universitario de toda la vida. dicho eso, el problema fue un problema muy grave, ¿ustedes saben quién organizaba las elecciones en 1988? La CFE y cuyo titular era Manuel Bartlett, no estoy hablando de la Comisión Federal Electoral cuyo titular es Manuel Bartlett porque eso ocurre hoy en día, estoy hablando de la Comisión Federal Electoral que era un órgano de la Secretaría de Gobernación que presidía el entonces Secretario de Gobernación que era Manuel Bartlett, no es un homónimo, es el mismo. Lo que quiero decir es que la Comisión Federal Electoral que era el órgano que organizaba las elecciones era un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación. Hay un joven analista, por cierto, un chico que creo muy inteligente que de repente dice es que México es el único país en el que necesitamos un órgano autónomo que organice las elecciones y eso nos cuesta mucho en cualquier país civilizado las elecciones las hace el gobierno. Híjole, bueno, sí, en Europa sí y hoy están justamente criticando ellos mismos su modelo. Y en México también, hace 30 años las hacía el gobierno, de ahí venimos. Piensen ustedes solamente, y perdón el detalle, de cómo estaba integrada la Comisión Federal Electoral. Es que esto es muy ilustrativo. La Comisión Federal Electoral se integraba por el secretario de Gobernación que era priista, Bartlett era priista, si alguien no lo sabía. Entonces, se integraba por un diputado que era elegido por la mayoría de la Cámara de Diputados. Adivinen qué partido tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y consecuentemente cuál era la bandera política de este diputado y por un senador elegido por la Cámara de Senadores. No había modo de que no fuera priista porque no había senadores de otro partido. Además, la Comisión Federal Electoral se integraba por un número de representantes de cada partido político en proporción a su fuerza electoral. La Comisión Federal Electoral que organizó las controvertidas elecciones de 1988, por decirlo menos, se integraba por 31 miembros. ¿Saben cuántos miembros tenía en la Comisión Federal Electoral de esos 31 el PRI? 16. Es decir, incluso si Bartes hubiera pasado a la oposición ya desde entonces, lo hizo después, y si en algún momento hubieran llegado, qué sé yo, borrachos el diputado y el senador y hubieran votado con los intereses de la oposición, el PRI por sí mismo tenía todos los votos necesarios para poder tomar las decisiones como autoridad electoral. Es decir, eso hizo agua y esto evidencia y subraya el segundo paquete de necesidades. Ya no era tanto la apertura y la representación de la pluralidad, por supuesto que eso seguía siendo una necesidad, pero eso bien que mal ya estaba atendido. La nueva necesidad era que se crearan reglas, procedimientos e instituciones que permitieran inyectar confianza al proceso de organización de la elección, de recepción de los votos y de cómputo de los mismos o dicho de otra manera como solíamos decir en los años 90 que los votos contaran y se contaran bien. Eso no tardó mucho en concretarse. El nacimiento en 1990 del Instituto Federal Electoral en una primera versión que evidentemente implicaría una serie de evoluciones institucionales posteriores probablemente es la creación institucional que mejor encarna este anhelo de construir digamos así reglas y procedimientos ciertos que inyectaran confianza en los resultados electorales. Pero se vendría a plantear una tercera necesidad, una tercera etapa que es justo la que ya anticipaba hace un momento. Las elecciones de 1994 fueron elecciones muy poco cuestionadas en términos de su calidad, en términos de organización y de cómputo efectivo de los votos, pero la inequidad seguía marcando el paisaje político mexicano. Y por eso en un tercer momento la palabra de orden fue generar condiciones de equidad en la competencia y no hay más que dos grandes bloques para conseguir ese anhelo que al final se consiguió. Financiamiento público primordial, mayoritariamente distribuido entre los partidos políticos frente al dinero privado y por el otro lado acceso a la realidad de la televisión. En la reforma de 1996 y en la reforma de 2007 estos temas fueron finalmente atendidos. El tema de la equidad fue abriendo la puerta a un país cada vez más diverso, cada vez más plural, en donde el fenómeno de la alternancia fue un fenómeno que cada vez más cobró carta de naturalización en nuestro escenario político. El último periodo de la transición y que puede explicar la razón de ser de la reforma de 2014, esa que dio origen al INE en lugar como sustitución del Instituto Federal Electoral, tuvo el propósito ya no necesariamente de la equidad, sí se fortalecieron los mecanismos de fiscalización, etcétera, ya no necesariamente la representación política, bien que mal la pluralidad ya estaba instalada desde hacía tiempo en las cámaras del Congreso de la Unión y cada vez más en los Congresos locales, ya no era un problema tampoco de reglas y de certeza en el voto, sí se fueron introduciendo mecanismos que implicaron el recuento de los votos, a veces de manera hasta ridícula, ¿se acuerdan? Bueno, tal vez algunos de ustedes se acordarán que el lema de batalla de la oposición, de la inconformidad en las elecciones de 2006 fue voto por voto, casilla por casilla, por cierto, nunca se pidió jurídicamente hablando, se pidió en la calle, jurídicamente nunca se pidió que se recontará todo, pero esa es otra historia, de nuevo, ya luego hablamos del 2006, en estos momentos no vale la pena anclarse tampoco en el pasado, pero eso provocó una lógica de mucha apertura, ustedes saben de casualidad cuántos paquetes electorales, es decir, cuántas casillas volvieron a recontarse en la elección de 2018, luego de que en la noche de la elección las y los ciudadanos contaron los votos en sede distrital, acuérdense que en los distritos electorales se vuelven a contar los votos ya de manera legal y si hay necesidad se abren los paquetes y se hace un recuento de los votos, en la elección presidencial tomen en cuenta que López Obrador, que Andrés Manuel ganó con 30 puntos de ventaja, ¿saben cuántos paquetes de la elección presidencial se volvieron a contar? 74 por ciento, tres de cada cuatro paquetes se contaron por lo menos dos veces, bueno, se contaron dos veces en una elección en la que podía parecer innecesario, pues ya nadie estaba reclamando, pero la ley decía, las reglas que construimos decían que tenía que ocurrir eso, por cierto, en diez años de recuentos ¿saben cuánto ha cambiado? Nada, ¿hay errores que cometen los ciudadanos en la noche de la elección? Sí, elecciones de municipios en donde son muy cerradas vale la pena recontar todo para inyectar certeza, pero en términos generales los resultados electorales no han variado en los últimos diez años respecto de lo que los ciudadanos cuentan en la noche de la elección, yo creo que nuestra democracia va a empezar a fortalecerse cuando empecemos a confiar más en los ciudadanos porque solemos tratarlos como menores de edad y yo creo que los ciudadanos sobre todo si hacemos análisis de los últimos resultados electorales, quiero decir los del último periodo, han demostrado una madurez cada vez más sólida con todos los problemas que enfrentan nuestra democracia. Las reformas de 2014 trajeron consigo un nuevo modelo electoral, hago un corte de caja y delineo someramente los desafíos por venir para poder tener la interlocución con ustedes que había prometido, pero me importa subrayar porque es parte de lo que no suele verse en el análisis político y en la discusión pública, las elecciones que se han realizado bajo el modelo de elecciones nacionalizadas y que tuvo el propósito de, este es el cuarto objetivo de la transición, de estandarizar las condiciones con las que se realizaban las elecciones federales a la par de las elecciones locales, o dicho en otras palabras, que las elecciones locales se hicieran con los criterios, con los procedimientos y con la calidad técnica que habíamos alcanzado en las elecciones federales, porque en el ámbito local, los gobernadores convertidos en neo virreyes, pues acababan controlando y distorsionando la competencia política, por eso el IFE se convirtió en INE y por eso hoy el INE tiene que estar participando en todas las elecciones locales, por cierto, un dato meramente estadístico, luego hay quien se pregunta o quien afirma que el INE no hace nada, salvo cuando hay elecciones, yo lo digo un poco en tono de broma, cuando alguien me pregunta, oiga, ¿y qué hace el INE cuando no hay elecciones? Yo fui designado presidente del INE hace cinco años y mi respuesta a esa pregunta hoy es, no sé, porque desde que el IFE se convirtió en INE no hemos dejado de estar haciendo elecciones una tras otra, tras otra, tras otra, 2015 fue año electoral con elecciones federales, 16 fue año electoral, 17 fue año electoral, 18 fue año electoral y 19 acaba de ser año electoral como ustedes recordarán y en 2020 va a haber dos elecciones, va a bajar mucho el régimen de trabajo, probablemente al menos en su dimensión electoral, pero en septiembre arranca la elección federal de 2021 que va a ser la elección más grande de la historia, por cierto, así que estamos a menos de un año que comience la que por el número de electores, por el número de casillas, por el número de cargos en disputa va a ser la más grande de la historia, pero voy más adelante para allá. Dato curioso, ¿saben en 23 años de existencia cuántas elecciones organizó el IFE? 18. Aquí estoy tomando en cuenta por ejemplo que en años como en 2012 hubo tres elecciones, la presidencial de senadores y la diputados, 18 en 23 años. ¿Saben cuántas elecciones ha participado el INE entre 2015 y 2019? En 198, cuatro federales, las de 2015 de diputados y las tres de 2018 y 194 elecciones locales. Es decir, claro, esto ha permitido, digamos así, que se procura o busca esta lógica de estandarización de las elecciones locales, es decir, que las elecciones locales hoy tengan la calidad que se había logrado conseguir, como decían las elecciones federales. En el año de 2020 decía va a haber sólo dos elecciones, las elecciones de Coahuila, de diputaciones y la de Hidalgo, de ayuntamientos. Pero en 2021 vamos a la elección más grande de la historia porque además de las elecciones de diputados, todos los estados van a tener procesos electorales, esto nunca había ocurrido. En 2018 hubo 30 estados que tuvieron elecciones junto con las elecciones federales. Ahora junto con las elecciones de diputados va a haber 32 estados de todos haciendo algún tipo de elección. Entre estas destacan, por supuesto, las 15 elecciones de gobernador y quiero ser en claro, son 15 y van a ser 15 y deben ser 15 incluyendo de Baja California porque si eso no ocurre así estamos ante un gravísimo retroceso democrático porque en Baja California lo que ha ocurrido es que se cambiaron las reglas del juego. Pregunta, ¿y en democracia no se pueden cambiar las reglas del juego? Sí, claro que se pueden cambiar, la misma constitución establece cómo, pero hay reglas en democracia para cambiar las reglas del juego y la primera de las reglas derivada de lo que dice el artículo 105 constitucional es que las reglas se cambian antes de que el juego empiece, suena lógico, ¿verdad? Bueno, en Baja California cambiaron las reglas del juego cuando el juego había terminado. En 2014 se modificó la constitución para establecer un transitorio que en 2019 se elegiría un gobernador por dos años. ¿Es buena o mala decisión? A mí eso no me lo pregunten, pero esas eran las reglas del juego. La lógica era muy sencilla, empalmar las elecciones de gobernador que siempre habían estado desfasadas con las elecciones federales y que en 2021 se eligiera de nueva cuenta al Ejecutivo Estatal. ¿Por qué en 2021 y no en 2024? Pues por una simple razón que fue argumentada en 2014 en el cambio constitucional al que hago referencia. Porque en 2024 va a haber elección presidencial y la contienda presidencial se come todo y queremos que la elección de gobernador de Baja California se discute en sus propios méritos. Por eso se optó por una elección concurrente con la elección federal intermedia y no con la presidencial. Bueno, desde 2014 todos en Baja California sabían que se iba a elegir un gobernador por dos años. Se convocó en diciembre pasado una elección para elegir gobernador a dos años. Se registraron candidatos y se entregaron constancias a los candidatos registrados para competir por una elección de dos años. Los ciudadanos fueron a votar por un gobernador por dos años. Se entregó una constancia de mayoría al ganador por dos años y después me dicen que no son dos sino cinco. En 2021 debe haber 15 elecciones de gobernador porque si no sí estaremos en una grave alteración del orden constitucional que pone en riesgo la lógica y el funcionamiento de los sistemas democráticos. Lo que quiero señalar y con esto perdón me acerco al final ya es que estos cinco años y es un asunto que no se suele observar constituyen quiero decir de 2015 a 2019 constituyen el periodo de mayor alternancia política del país así como en los años 80 a los que he hecho referencia hasta los años 80 prácticamente todo ganador estaba predeterminado es decir cuando íbamos a las urnas ya sabíamos bueno yo empecé a ir a las urnas en 91 pero bueno los que iban a las urnas ya sabían quién iba a ganar mi abuelita decía para qué votos y ya sé que estos canijos siempre van a ganar bueno está bien allá ella lo que sí es cierto es que el momento culminante el momento de incertidumbre política hasta los 80 y todavía más adelante no era el día de la jornada electoral era el día del destape el día en que el presidente de la república resolvía este juego ridículo del sistema político mexicano en el siglo XX el juego del así llamado tapado no lo han visto ustedes las caricaturas dibujaban a unas personas con unas capuchitas como fantasmitas ah los tapados quién será el bueno y el gran dedo elector el dedo del gran elector el dedazo justamente del presidente que decía quién iba a ser su sucesor ese era el momento estelar de la vida política en el país no las elecciones las elecciones eran un mecanismo para convalidar la decisión que ya se había tomado previamente eso era hace 30 años para quien diga luego que este país no ha cambiado nada hoy en estos últimos cinco años el índice de alternancia en las elecciones que se han realizado en estas 198 elecciones es del orden del 60% tanto a nivel de diputaciones federales y de senadurías como de gubernaturas como de diputaciones locales y de alcaldías déjenme poner el ejemplo de las gubernaturas porque es muy emblemático ha habido 36 elecciones de gobernador en los últimos cinco años en 23 casos ha ganado un partido diferente al que estaba en el poder y por cierto no hay un único depositario partido favorecido por esta alternancia todos los partidos políticos en mayor o en menor medida sin duda se han visto beneficiados por este fenómeno de alternancia el dato no es menor en México de cara a cada elección la posibilidad de que el partido que está en el gobierno de una alcaldía de un estado o que detenta una diputación pueda volver a ganarla en la siguiente ronda electoral es de apenas el 40% la probabilidad de que gane un partido opositor al que detenta un cargo es altísima y esto no podríamos explicarlo si no tuviéramos condiciones esenciales para que el voto fuera libre se habla mucho de la compra y coacción del voto lo digo con mucha responsabilidad con la libertad de cátedra que me permite este espacio pero con mucha responsabilidad porque aunque no soy aquí el doctor Córdoba profesor de la facultad de Derecho investigador de jurídicas me invitaron como presidente de línea así que tampoco me voy a quitar pues digo no me puedo como puedo evitar esa cachucha ya en unos tres años ya vendré aquí podré desgañitarme y hablar con toda la irresponsabilidad que no debe ocurrir que la academia en ocasiones permite nunca he pretendido hacer eso y no creo que sea conveniente tampoco pero lo que quiero decir es que en México a ver somos un país con 54 millones de pobres cifras oficiales no sé si van a seguir habiendo estas cifras por lo menos son las cifras que hasta ahora el Coneval nos permitía con los estudios serios que se realizaban ahora yo no sé qué va a pasar pero bueno hasta ahora son 54 millones de pobres a lo mejor el próximo año de repente ya nada más son 20 y luego serán 10 y luego ya no hay pobres pero bueno no lo sé mientras tanto quedémonos con los 54 millones que son las cifras oficiales bueno a ver con 54 millones de pobres el fenómeno de coacción o el fenómeno de utilización política de la pobreza el clientelismo político es algo inevitable pero es absolutamente irresponsable decir que quien tiene más dinero o quien reparte más dinero gana las elecciones las elecciones del 2018 son la mejor prueba de ello Morena de las tres coaliciones fue la que menos dinero gastó y ganó contundentemente las elecciones ¿qué pasó? ya no hubo compra y coacción del voto por favor claro que la hubo hay 54 millones de pobres son los mismos me voy a apurar porque estamos acercándonos bueno cinco minutos ¿me puedo tomar siete? sí claro gracias este perdón este a ver sin duda hay fenómeno de clientelismo político y déjenme decirles algo y lo digo con mucho respeto todos lo hacen entre otras cosas porque todos ocupan espacios de poder todos manejan programas sociales los blancos los negros los morados y ya no les sigo porque luego ya me meto en el terreno de la paleta política todos lo hacen pero eso no es lo que es determinante porque si no no estas cifras no habrían podido darse si hay un 60% de alternancia en el país quiere decir que quien maneja los recursos públicos aun cuando recurriera a prácticas ilícitas yo no digo que no haya pero tampoco caigo en el juego de algunos colegas como por ejemplo María Amparo Casaro Luis Carlos Ugalde que sacan cifras dramáticas en su último libro pero tienen un pequeño error según ellos todos los votos son comprados todos algunos de ustedes votaron supongo supongo que ustedes votaron en libertad pues entonces ustedes son la prueba viviente de que la tesis de Luis Carlos y de María Amparo es equivocada pero bueno no me voy a pelear con colegas aquí lo que quiero decir es que ojo no es que la alternancia nos haga más democráticos porque la democracia no significa alternancia lo que significa lo que hace democrático un sistema político es que existan condiciones para que si así lo deciden las y los ciudadanos pueda ocurrir la alternancia es la posibilidad real de la alternancia no necesariamente la alternancia de lo que hace democrático un sistema político y si hoy tenemos estas cifras de alternancia perdónenme que lo diga es porque nuestro sistema político cumple con la permisa de que las condiciones para que si así lo decían las y los ciudadanos haya alternancia están dadas ¿hacia dónde vamos? miren la democracia enfrenta en el mundo una serie de problemas gravísimos el principal de los problemas desde mi punto de vista de los desafíos democráticos paradójicamente hay muchos problemas mencioné aquí el tema de la comunicación del internet haré alguna referencia marginal en los minutos que me quedan pero el principal de los problemas hasta donde yo alcanzo a ver que enfrentan las democracias en el mundo tiene que ver con el desencanto democrático tiene que ver parafraseando Norberto Bobbio con lo que él llamaba las promesas incumplidas de la democracia mencionaba el doctor Adam en su premisa en los informes del PNUD en 2001 el informe del PNUD advertía a propósito del estado de la ciudadanía en América Latina que las democracias latinoamericanas estaban jugando un juego peligroso estábamos jugando un juego peligroso el de ver cuánta pobreza y cuánta desigualdad aguantaban nuestras democracias hoy los problemas de la democracia vienen justamente desde ese encanto que no es un desencanto de una ciudadanía poco afecta a los valores democráticos al menos no necesariamente ahí tenemos un tema sin lugar a dudas pero es el desencanto de una ciudadanía que ha visto como el modo de hacer política típico de la democracia como los partidos convencionales en el ámbito democrático son incapaces de resolver los problemas fundamentales que aquejan a las sociedades modernas y en sociedades como la nuestra en donde los comillas grandes problemas nacionales y se me permite parafraseando a don Andrés Molina Enríquez hoy en día son la ominosa pobreza cifras absolutamente inaceptables de pobreza la oceánica desigualdad México de acuerdo con la OCDE es el país más desigual de América Latina más incluso que Brasil o que Bolivia que tienen allí índices de desigualdad realmente alarmantes que a su vez América Latina es la zona más desigual del mundo problemas por supuesto de corrupción que aquejan a todas las democracias a México digo México parece que esto en lugar de ser democracia ha parecido una cleptocracia escándalos de corrupción aflora a diestra y siniestra y lo peor del asunto en cuarto lugar no pasa nada la impunidad ahí están las encuestas a propósito digamos así del estado de la sensación digamos así de la justicia el 99% de los delitos que se cometen no terminan ni siquiera ante tribunales y finalmente la inseguridad pues constituyen estos problemas que se retroalimentan recíprocamente y que constituyen una especie de caldo de cultivo muy peligroso en donde pueden germinar pulsiones autoritarias quieren explicarse fenómenos como Trump como el Brexit como el no al plebiscito de la paz en Colombia todos fenómenos que en 2006 hicieron que las democracias del mundo pararan las antenas con preocupación no es el internet el internet claro que contribuye en este sentido las redes sociales también el verdadero problema es el desencanto el desencanto que los nuevos demagogos están en el mundo utilizando y explotando para minar las bases de la democracia así que si ustedes me dicen ¿qué tendríamos que hacer para salvar a la democracia? la tarea es muy sencilla acabar con la pobreza con la desigualdad con la corrupción con la impunidad y con la inseguridad pero el problema es que si no resolvemos si no efectivamente no resolvemos esos problemas vamos a tener una sociedad que cada vez tiene más desencanto lo digo con mucha preocupación la expectativa que hoy en día se está generando en México es tal que si no se cumple tarde o temprano la desilusión puede ser tal que experimentos dramáticos como el que hoy está viviendo Brasil con personajes como Bolsonaro pueden estar a la vuelta de la esquina claro que hay otros problemas y menciono un par de ellos no con un afán exhaustivo sino con un afán de urgencia para terminar la plática y poder abrir la siguiente etapa de esta charla uno tiene que ver con el internet y miren déjame decirlo de esta manera hace 10 años con la irrupción del internet y las redes sociales muchos cayeron en una falsa ilusión que era inevitable la transformación de la democracia representativa en una e-democracy en una democracia en la que cada quien desde su aparato celular en la comodidad de su casa estaría todo el tiempo participando en la toma de las decisiones colectivas sustituyendo con ello los órganos representativos eso es absolutamente falso una ilusión falsa cuando alguien se conecta a Twitter piensa que le está hablando a todo el mundo y en realidad lo que estamos haciendo es hablándole a una comunidad autorreferencial aquella de nuestros seguidores o de los que nos dan likes o a quienes les damos claro que no voy a hablar en contra de las redes pero si tomemos en cuenta una cosa porque se ha caído también en una narrativa equivocada a propósito de las redes y el internet se dice que las redes democratizan en el debate público miren no estoy tan cierto que lo que hacen las redes sea democratizar el debate público si lo horizontalizan en muchos sentidos y si sin duda permiten una inclusión en el debate público a muchos actores a muchas personas que en otro contexto no estarían incorporadas y desde ese punto de vista si es cierto se cumple con la primera de las condiciones de un debate democrático la inclusión pero el debate democrático requiere muchas otras características aparte de la inclusión el debate democrático requiere también en segundo lugar un piso mínimo de información un piso mínimo de entendimiento y perdón que se los diga así pero no es mi culpa voy a hacer un dato absoluto voy a hacer un comentario empírico cuando yo pongo en tweet una información y la respuesta de un huevo es chinga tu madre pues perdón pues que le contesto digo yo estudié toda mi vida en escuelas públicas y sé defenderme y sé alburear le puedo contestar muchas cosas pero no creo que sea el propósito de un debate democrático además si me la paso contestándole a todos los que me mientan la madre en las redes sociales pues creo que no acabo nunca y corro el riesgo de estarme peleando con alguna computadora en Afganistán lo que quiero decir simplemente es que hay un piso mínimo que requiere la discusión democrática tanto de información como de compromiso y en tercer lugar puede haber muchos otros elementos me limito a estos tres las redes sociales no en automático generan la tercera condición de todo debate democrático es decir que sea un debate responsable y cuando hablo de un debate responsable no hablo de un debate educado hombre en todos los parlamentos del mundo en todos hasta los más democráticos los legisladores se mientan la madre se vale a veces la pasión política se desborda o se golpean ¿no? y no es un patrimonio de los mexicanos ¿eh? yo asistí varias veces durante el doctorado a sesiones en el parlamento italiano y había unos señores unos jugieres altísimos elegantísimos cuya función no era servirle café a los diputados y diputadas era separarlos cuando había grescas ¿no? esa es la política y la política no necesariamente se realiza en un salón de té inglés del siglo XIX dicho eso a lo que me refiero es a la responsabilidad de dar la cara hasta en la antigua Grecia cuando se participaba en las discusiones en el agora los ciudadanos tenían que hablar por sí mismos no por interpósita persona cada quien tenía que dar la cara y hacerse responsable por lo que decía y cuando uno entabla un debate democrático con un huevo o con Britney Spears pues es un poco complicado establecer un ánimo de responsabilidad y claro el anonimato favorece las peores pulsiones del ser humano un dato con las redes las redes no estoy hablando mal de las redes las redes llegaron para quedarse y el gran dilema de las democracias como hacemos para convivir con la democracia el proceso digamos de democratización de las redes sociales implica o de adaptación de la democracia al mundo de las redes sociales es un proceso de domesticación de las mismas ojo las redes sociales pueden generar falsas expectativas democráticas hay un ejemplo que me gusta poner y con esto de veras termino y solo enuncio el último desafío ¿se acuerdan de la primavera árabe? este fenómeno que hizo hace una década aproximadamente poco menos que todos los regímenes autoritarios del norte de África de la África árabe cayeran como fichas de dominó una tras otra bueno es innegable que en ese proceso digamos así de derrocamiento de autoritarismos las redes sociales jugaron un papel formidable pero ojo lo jugaron porque permitieron como mecanismos de comunicación formidables que son convocar espontáneamente casi espontáneamente a manifestaciones que lograron burlar los aparatos de seguridad de los regímenes autoritarios las protestas se multiplicaron las redes sociales fueron el espacio en donde la protesta se gestó pregunta ¿cuál de los países de la primavera árabe que fueron derrocados entre otras cosas no solo pero entre otras cosas gracias a la potencia comunicacional de las redes sociales es hoy una democracia ninguno si acaso Túnez que está hoy tratando de realizar una elección por cierto con el apoyo y el soporte técnico del Instituto Nacional Electoral pero ese es el mejor ejemplo de que las redes no hacen democracia per se las redes son mecanismos de comunicación no son ni buenas ni malas no son democráticas ni autoritarias las redes dependen de quien las use y el carácter que tenga porque son simple vehículos dicho eso el desafío hoy es como hacemos que las redes en donde evidentemente la desinformación las noticias falsas en fin el efecto corrosivo que puede tener para las democracias está ante los ojos y constituye la preocupación de todos para hacerlas compatibles con la democracia y aquí en el mundo no ha habido más que dos sopas uno lo que se ha optado y que se conoce internacionalmente como el modelo francés que es un modelo que criminaliza el uso digamos así de las redes como mecanismo como conducto de desinformación en Francia quien durante las campañas electorales emite una noticia falsa comete un delito quien la difunda quien la replique comete un delito y la plataforma que no la baje en un periodo muy breve de tiempo apenas unas horas comete un delito el otro modelo es el modelo mexicano que se ensañó creo que se ensañó con éxito en 2018 y que apuesta déjeme decirlo así a combatir la desinformación con información porque si empezamos a criminalizar las noticias falsas créanme que yo no quiero ser el presidente del INE si esa es una atribución del INE porque ¿qué es una noticia falsa? ¿qué diferencia tiene una noticia falsa a una opinión? ¿hasta dónde una noticia falsa es una verdad a medias? digo hubo noticias falsas muy claras aquellas que decían la elección no va a ser el primero de julio sino el 8 de julio claro tratando de confundir al elector y ahí estamos claros y ciertos pero cuando estamos en una opinión en la campaña ¿de veras vamos a poner a la autoridad electoral a censar? a hacer censura no lo sé el dilema lo dejo allí el último tema y que está vinculado con lo anterior necesitamos como lo decía el PNV construir democracia construyendo ciudadanía la ciudadanía tiene que estar cada vez más empoderada y el problema que hoy estamos corriendo es que la desilusión a la que hacía referencia puede llevarnos a contextos en los que la ciudadanía se aleje cada vez más de la política la ciudadanía se arte y deje que otros acaben decidiendo si eso nos llega a ocurrir tendrá razón Michelangelo Bovero cuando nos advertía que el principal riesgo de las democracias están en su interior están en su erosión desde adentro están en su paulatino lento y a veces imperceptible deslizamiento hacia lo que él llama las democracias de la apariencia que son eso cascarones democráticos que lo único que hacen es encubrir o revestir sistemas que son mucho más autoritarios de lo que creemos o lo que algunos autores han denominado corremos el riesgo de deslizarnos desde la democracia hacia oligarquías electivas y no hablo solamente de oligarquías en el término económico hablo como oligarquías en términos de élites políticas que acaban volviendo a la democracia una mera quimera termino la construcción a la que he hecho referencia en esta plática no ha sido ni sencilla pero sobre todo no es obra ni de un solo partido ni de una sola fuerza política ni de un solo hombre la construcción democrática ha sido el resultado de una lucha de generaciones de líderes políticos sociales académicos padre Concha aquí tenemos a uno a uno de los autores autores y actores de esta historia como usted al final del día lo que quiero decir es que es una construcción colectiva exitosa pero que debemos cuidar todos si no cuidamos todos la democracia tarde o temprano nos estaremos lamentando de que a lo mejor de manera imperceptible como la arena entre las manos se nos fue de entre nosotros muchísimas gracias pues muchas gracias de verdad y yo creo que ha sido muy muy interesante para todos nosotros pero sobre todo es un uso de la autonomía que tenemos que tenemos y a la que tenemos que seguir defendiendo por todos sentidos que es la autonomía de la universidad la libertad de cátedra la libertad de expresión y la forma en que se utiliza estos foros para decir puede estar uno no de acuerdo pero uno puede decir su verdad y es algo que nos deben orgullecer y debemos de seguir cuidando en esta universidad muchas gracias Lorenzo y la verdad yo quiero comentar algo que en alguna ocasión algún rector directamente lo dijo y tú eres heredero de una tradición es difícil entrar a la universidad pero es imposible salir de ella muchas gracias de verdad por la presencia y por tus palabras y se los quiero decir a todos ustedes alumnos profesores que nos acompañan de verdad el ser universitario es un privilegio pero es un privilegio que tenemos que seguir cuidando ¿por qué? porque no podemos caer en excesos ni en tiranías que en determinado momento nos lleven a otra universidad la ley orgánica es uno de nuestros grandes logros la la utilización de la autonomía universitaria es uno de nuestros grandes logros con la creación de la junta de gobierno con la creación del patronato con la operación del consejo universitario como funciona y la distribución del poder muchas gracias y yo quisiera si hay algunas preguntas que alguien quisiera hacer breves que fueran preguntas sino que fueran ponencias porque corremos el riesgo de echarnos un rollo si alguien quiere hacer alguna pregunta con todo gusto y aprovechando la presencia de Lorenzo que muy amablemente nos ha brindado esta plática tan interesante sí por favor bueno es una pregunta a lo mejor controversial ¿no? 2024 ¿reelección o no reelección? si quieren alguna otra otra pregunta para que sea no pues adelante hay otro buenas noches quisiera saber qué acción está tomando el INE para poder ayudar a la democracia del país buenas noches respecto a lo de los respecto a los bueno al partido político que se quiere hacer como bueno Pedro Kumamoto los partidos políticos independientes que ya se quieren como juntar eso llevaría todavía un poco más a darle fuerza a los postulantes independientes hola buenas noches mi pregunta es más bien como punto de vista personal del doctor habló de una época en donde había un partido único en este país ¿qué opina con respecto a la actualidad que haya n cantidad de partidos que posteriormente se hagan alianzas para que un solo partido quede en el poder o sea su punto de vista personal y qué posición tiene el INE con respecto y qué puede hacer gracias una más bueno hay dos aquí tu compañera y por aquí pero y ahí le paramos porque si no síguele buenas noches yo quisiera saber perdón yo quisiera saber qué medidas ha tomado el INE en tema de anticorrupción gracias ¿quién faltaba? ¿quién faltaba? ¿ya? ¿tá bien? bueno ¿no? bueno a ver en 2024 vamos a tener reelección de senadores y de diputados de hecho en 2021 vamos a tener reelección por primera vez de diputados federales y ya que se habla de mucho de una reforma electoral yo he venido hoy mismo con los senadores del PAN les decía y lo mismo se los dije a los del PRD y lo he venido comentando con legisladores de Morena oigan no se les olvide porque andan muy preocupados con que si le reducen el financiamiento a los partidos políticos o no con que si quitan a los representantes a los a los diputados y senadores de representación proporcional andan unos muy preocupados con una serie de iniciativas que a mí me alertan porque parecería miren durante esto esto que yo he platicado aquí si quieren que lo diga con otra metáfora de manera muy breve pero claro si hubiera empezado por ahí ya me hubiera quemado la conferencia y no había podido hablar imagínense ustedes es nos hemos pasado construyendo durante 30 años al menos una escalera cada vez más robusta cada vez más amplia cada vez más fuerte cada vez más franca para que quien tiene el respaldo popular pueda llegar al piso de arriba no se vale que quien esté en el piso de arriba quiera tirar esa escalera porque la lógica de la propia democracia es que nunca hay ganadores permanentes ni perdedores permanentes y cada tres años los ciudadanos tenemos la posibilidad de elegir a nuestros representantes pero también de juzgar con nuestro voto las acciones de gobierno refrendando nuestro apoyo o retirándolo y no se ha legislado sobre la reelección de legisladores en 2021 por primera vez los diputados actuales pueden buscar la reelección en 2024 por primera vez los senadores podrán reelegirse los actuales senadores y eso está bien pero ya sé que le estoy dando vuelta a lo que tú estabas planteando porque no sé por qué soy un mal pensado estabas pensando en la reelección presidencial miren la reelección presidencial en este país no ha funcionado históricamente desde el siglo dieciocho perdón diecinueve la figura de la reelección cuando existía en nuestra constitución ha sido más fuente de problemas que otra cosa seis años de ejercicio del poder son muchísimos doce años es una infinidad a mí no me gusta la figura de la reelección presidencial no porque la condene sino porque como dice Dieter Noll en el contexto hace la diferencia y pensar solo en reintroducir la figura de la reelección presidencial nos va a desviar dramáticamente de la ruta de enfrentar y tratar de resolver los que sí son problemas reales es decir déjame decirlo de esta manera nuestro sistema electoral en términos generales funciona y los anglosajones sobre todo los norteamericanos en particular gustan decir if it works don't fix it no tratemos de arreglar algo que funciona en términos generales y que sin lugar a dudas puede perfeccionarse pero yo creo que meternos en una discusión sobre la reelección sería contaminar gravemente el discurso político el ámbito político el ambiente político y sobre todo sacarnos del track que es el verdadero mandato de la ciudadanía en las urnas no para este gobierno para toda la clase política en 2018 las y los ciudadanos votaron por resolver ese tipo de problemas hay una apuesta a una fuerza política ojalá él lo resuelva creo que eso es algo que nos conviene a todos y todos tenemos que colaborar en el ámbito de nuestra competencia se decía que está haciendo el INE el INE es un ente autónomo y somos muy celosos de nuestra autonomía pero no somos un ente autárquico somos parte del Estado mexicano y tenemos la obligación de colaborar demandando siempre respeto insisto a nuestras atribuciones a nuestra cancha pero yo creo que hacia ahí debemos avanzar no creo que la reelección en el ámbito del ejecutivo sea y mucho menos en este tiempo buena idea en un futuro quizás hoy no creo que la historia insisto por eso es importante tenerla siempre presente las acciones que hemos venido tomando miren para fortalecer el sistema democrático las elecciones de 2018 fueron elecciones que en muchos sentidos fueron punto de referencia a nivel internacional no lo digo porque haya tenido el privilegio de poder coordinar los trabajos de la institución en esa elección la verdad la elección del 2018 es una construcción también aquí colectiva el número de ciudadanos que estuvieron involucrados en la construcción de esa elección es formidable y es una elección que es punto de referencia a nivel internacional en muchos temas en el tema del combate a la desinformación en el tema de paridad hoy México no solo gracias a la regla introducida en la constitución en 2014 sino de una serie de acciones afirmativas que se tomaron con posterioridad hoy México ocupa el tercer lugar en el mundo en términos de número de mujeres parlamentarias y es un punto de referencia ONU Mujeres habla ya del caso México hace poco perdón la anécdota me invitaron bueno a finales del año pasado a Colombia porque estaba discutiendo si avanzaban o no a un incremento de la cuota de mujeres en las candidaturas o incluso hacia la paridad y un senador me decía no es que la paridad usted no entiende ustedes están muy evolucionados pero los colombianos miren nosotros somos muy machistas y le dije oiga senador nosotros inventamos a los charros y al mariachi por favor no o sea no nos venga a decir digamos si acá se pudo se puede en todos lados somos un punto de referencia a nivel de fiscalización un tema que lo he platicado con el doctor Adam tenemos que potenciar en términos de la vinculación con esta facultad lo que se ha hecho en materia de fiscalización es un punto de referencia a nivel internacional y más hacia donde queremos avanzar necesitamos cada vez contadores más especializados en esta materia bueno nosotros vamos avanzando nuestra idea es que el próximo año el sistema por cierto lo digo con mucho orgullo como universitario el sistema que se construyó en el laboratorio que está del otro lado del circuito es más lo inauguró el INE y que se construyó allí el sistema integral de fiscalización el sistema informático pretendemos evolucionar al próximo año para que los reportes de los partidos políticos esté prehecho es decir lo haga el INE hoy los partidos políticos reportan lo que quieren y el INE si los pesca los sanciona dado que tenemos acceso porque no se nos puede oponer el secreto bancario el secreto fiscal el secreto fiduciario tenemos acceso a todos los CDFIs que llegan a los sistemas del SAT pues nosotros podemos saber qué gasto se hizo en favor de un partido político y qué erogación ha hecho entonces para qué nos esperamos a que los partidos nos reporten sabiendo que nos reportan siempre extemporáneamente porque hacen un cálculo prefiero pagar la multa por entrega extemporánea a darle la información a tiempo al INE y que la pueda compulsar y auditarla entonces queremos avanzar en ese sentido es decir la ruta de acción del INE es mucha es muy amplia pero yo diría creo que hay una que es fundamental y que ahora estamos en una lógica de relanzar y aquí las universidades son fundamentales la estrategia nacional de cultura cívica es indispensable los principales guardianes de la democracia no son las autoridades no son las instituciones tenemos un rol los mejores guardianes de la democracia son los ciudadanos pero los ciudadanos como decía tienen que apropiarse de la democracia creérsela pues y que demos una agenda en términos de cultura cívica todavía todavía que tienen muchísimos capítulos y muchísimos pendientes muchísimos capítulos por abordar y muchísimos pendientes por atender partido político los independientes miren es una tautología creo que José Woldenberg lo dijo de la mejor manera sin pelearme sin pretender hacerlo con la figura de las candidaturas independientes que bueno que ya hay candidaturas independientes hay que revisar qué pasó qué funcionó pero yo creo que después de unos años hay que hacer un balance muy objetivo cuando se comenzó a discutir si se incorporaba o no la figura de las candidaturas independientes parecía de nuevo ahí los maniqueísmos son muy malos no sirven distorsionan la discusión se partía de una premisa los ciudadanos por un lado y los políticos por el otro por cierto unos buenos y arcangélicos y otros malos y diabólicos hoy sabemos una cosa hay políticos honestos y políticos corruptos postulados por partidos hay candidatos independientes honestos ahí está Marichuy que a pesar de tener digamos todo en contra decidió jugar con reglas que no le eran favorables pero no hizo trampa y otros los tramposos ayer el INE volvió a meter a sancionar al gobernador todavía gobernador de Nuevo León por trampas cometidas en el proceso de búsqueda de candidaturas de respaldo para lograr la candidatura independiente es decir hay de todo valga un muy laico porque estamos en sede laica en la viña del señor y yo creo que hoy sabemos algo las candidaturas independientes son pertinentes como complementos del sistema de partidos no como sustitutos del sistema de partidos Goldenberg decía a propósito de las candidaturas independientes una cosa miren cuando un candidato independiente corre por una cargo de elección popular inevitablemente requiere de una base de apoyo requiere de una base de logística y requiere de una base de financiamiento en buen castellano eso se llama partido político serán partidos políticos personalistas que tienen un propósito efímero que es conseguir un cargo que no tienen un aliento mayor bueno serán lo que sea pero yo creo que es un poco ridículo que hoy estemos hablando porque he escuchado la iniciativa de que los partidos de que los candidatos independientes quieren formar un partido político de independientes bueno pues ya en ese momento dejaron de ser candidatos independientes y que bueno porque si los partidos políticos que hoy tenemos paso a la siguiente pregunta si los partidos políticos que hoy tenemos no satisfacen digámoslo así la pluralidad la representación de la pluralidad política que es muy grande de nuestra sociedad pues eso quiere decir que nos faltan más partidos políticos y ya sé que me van a decir está loco este miren a ver es que no podemos diseñar de qué tamaño tiene que ser el sistema de partidos en el escritorio lo intentó hacer Sartori Sartori en el epílogo para el caso mexicano de la segunda edición de ingeniería concejal comparada a mediados de los años 90 hizo ese epílogo para el caso mexicano y nos dijo oigan entre otras cosas miren el mejor sistema de partidos es el sistema bipartidista a ustedes les doy chance porque soy muy generoso de que tengan tres pero no más de tres de veras nos quedamos con tres ustedes dicen con cuáles supongo que si nos quedamos con tres muchos de los que están incluso en esta sala no se van a sentir representados y al final del día una de las condiciones de la democracia cito en Roberto Bobbio una de las reglas de oro de la democracia es que los ciudadanos sean libres de elegir no solamente en el sentido del voto libre sino en el sentido de que tengan efectivamente alternativas entre las cuales pronunciarse y a mí yo lo digo en lo personal me preguntaste en lo personal a mí me parece yo soy refractario a todos aquellos mecanismos que artificialmente buscan acotar la pluralidad política a los gringos tienen dos partidos pues sí los gringos históricamente han tenido dos partidos la sociedad gringa es una sociedad bastante polarizada en ese sentido los ingleses no es cierto los ingleses no tienen dos todo el mundo cree que tienen dos pues tienen tres al menos con presencia relevante a nivel nacional bueno yo no estoy diciendo que vayamos como Italia que llegó a tener 40 partidos políticos pero déjeme decirlo así ¿por qué dos? ¿por qué tres? ¿por qué cuatro? ¿cuántos partidos políticos? déjame refrasar tu pregunta requieren una sociedad tantos te contestaría yo como sean necesarios para poder reflejar la diversidad ideológica y política que existe en esa sociedad la pluralidad la pluralidad de esa sociedad hombre mínimamente representada o sea en una lógica mínimamente representativa hay partidos que no representan y eso es un convencionalismo en Alemania los partidos que no tienen 5% no acceden a la representación política aquí optamos por un 3% no es poco 3% 3% de la votación 3% del padrón electoral para constituirse estás hablando de cerca de 900 mil ciudadanos para poder constituir un partido político es decir o de 850 mil por ahí amamos o sea lo que quiero decir es que hay eso se puede pactar pero yo digo no busquemos artificialmente acotar el pluralismo porque el pluralismo es mucho más espontáneo ese no se decide desde arriba digamos y del INE ah que medidas ha tomado el INE en términos anticorrupción miren yo me atrevo a decir que en términos el INE tiene un mandato anticorrupción bastante acotado al ámbito electoral y al ámbito de los propios partidos políticos lo que sí es cierto es que yo creo que en la constitución de un sistema nacional anticorrupción como el que hoy tenemos y que todavía tiene mucho para echarse incluso a andar porque esta cosa no ha comenzado a caminar siquiera creo que implica un literalmente la construcción de un propio sistema creo que el INE ha logrado desarrollar una serie de mecanismos de investigación y de control que trascienden la mera lógica contable y que hoy en día operan a partir de lo que se conoce como modelos de riesgo en las elecciones de 2018 esto lo tuvimos ocasiones en su momento de comentarlo con un grupo de académicos intelectuales de personalidad de la sociedad entre ellos el padre Concha nosotros estamos hoy operando respecto de lo que hemos identificado como digamos el principal riesgo de financiación ilícita de la política que paradójicamente no viene de fuentes digamoslo así no viene del crimen organizado el crimen organizado me da la impresión que digamos despliega su actuación corruptora no necesariamente al menos no siempre y no fundamentalmente durante las elecciones sino después es decir es mucho más fácil cooptar bajo esta premisa de plata o plomo a los gobiernos que han sido electos que entrar a una competencia electoral hay algunos casos como algunos municipios en Tamaulipas donde se han visto cosas muy feas y que incluso van más allá incluso en el ámbito electoral pero son casos muy aislados ¿dónde está el principal riesgo que nosotros hemos detectado? en el desvío de recursos públicos y sobre todo en el ámbito municipal que es el ámbito menos sujeto a controles y a auditorías y a fiscalización y el modelo de riesgo con el que nosotros operamos durante las elecciones particularmente durante las elecciones es un modelo muy sencillo nosotros tenemos acceso y esto lo operamos junto con la WIF y a través del sistema bancario nacional ya se tiene claramente detectadas el número de empresas fachada o empresas fantasma en fin todas estas que operaron por ejemplo esquemas como el de la estafa maestra y demás la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera están obligadas a publicarlas a partir de los convenios internacionales en materia anticorrupción son cerca de 6 mil y nosotros las tenemos claramente identificadas bueno lo que nosotros le pedimos a los bancos es que específicamente en los tres meses previos a las elecciones nosotros digamos ellos auditen todas las cuentas que manejan recursos públicos a nivel federal local y municipal nosotros esas cuentas las tenemos y les decimos ponle ojo banco a estas cuentas y si en alguna de estas cuentas hay un desvío hacia alguna de las 6 mil empresas fachada alertanos y a partir de ese momento hacemos un seguimiento cotidiano durante las campañas electorales porque cuando hay un municipio o un ente público que transfiere recursos a estas empresas fachada estamos en la antesala de financiación ilícita de una financiación potencial financiación ilícita y eso ha operado y nos ha permitido entre otras cosas desmontar esquemas de financiación ilegal en las campañas en los últimos años así que digamos es muy complicado sería muy muy pretencioso poder acotar aquí todo lo que ha hecho el INE en materia anticorrupción terminaría solamente diciendo una cosa porque claro me van a decir que ha hecho el INE para combatir la corrupción del sistema de partidos que hacen para combatir su propia corrupción o la potencial corrupción hacia adentro ya sé ya sé ya sé por allá va este miren déjenme decírselos así creo que el órgano más auditado más seguido que tiene el spotlight digamos de manera intensa y permanente como ningún otro en el estado mexicano ha sido el IFE el INE siempre el INE está en el centro de la discusión inevitablemente es más el miércoles pasado es decir ayer el consejo general aprobó el presupuesto que va a solicitar para el próximo año ¿saben cuántos órganos del estado mexicano definen su presupuesto de manera pública como está obligado por la ley a ser del INE? ninguno más que el INE es el único órgano todos los órganos hoy ya definieron los órganos sociales autónomos todos ya definieron su presupuesto ya se lo mandaron a Hacienda el límite para mandarlo es hoy y el único órgano que está obligado a discutirlo públicamente en sesiones del consejo general somos nosotros somos el primero y el más auditado de los órganos en términos de la definición de ese presupuesto dicho eso el modelo de los órganos internos de los titulares de los órganos internos de control que hoy existe y que se introdujo con el sistema nacional anticorrupción lo estrenó el INE el IFE en 2007 el modelo que hoy se opera en todo el país es el mismo que se estrenó con el IFE es decir un contralor que es nombrado por la Cámara de Diputados y que no es nombrado internamente que tiene un grado de autonomía importante y que no depende de los propios consejeros electorales o de los órganos que auditan es un modelo yo creo exitoso y además lo digo con todas las letras este año acaba de nombrarse un nuevo contralor por la Cámara de Diputados pero desde 2007 tuvimos a uno de los auditores más severos y más reconocidos en el ámbito de la contabilidad pública y de la auditoría pública es el contralor público Gregorio Guerrero que hoy es oficial mayor de la Secretaría de Gobernación y que yo lamento mucho que se lo haya llevado la Secretaría de Gobernación porque nos lo quitaron un año antes de que terminara su mandato déjeme decirlo así es uno de los auditores más severos que hay en el país fue contador mayor de Hacienda en su momento Alfredo Loconos auditor superior de la Federación es decir es un personaje primer orden ¿saben cuántos casos de corrupción descubrió? quiero decir corrupción grave quiero decir escándalos no quiero decir pues hombre resulta que en una dependencia como en el INE donde las jornadas son de sol a sol hay muchos noviazgos en el INE y el INE en muchos sentidos es una especie de destructor trituradora de matrimonios lo digo con mucha franqueza bueno pues hay quienes pasando jornadas largas ahí pues acaban digamos juntándose haciendo parejas bueno eso rompe reglas de nepotismo códigos de ética y demás bueno casos como eso en los que ha habido suspensión al funcionario por no haber digo porque porque se constituyen relaciones que pueden ahí implicar algún tipo pues si las hay pero son casos marginales ¿ustedes recuerdan algún caso de corrupción del IFE en los últimos años? y no me vengan a decir lo del edificio porque eso no fue corrupción ahora hasta Morena quiere comprarse un edificio y creo que hacen bien lo aplaudo el INE paga 200 millones de pesos de renta solamente en la Ciudad de México por eso nosotros creímos que era una buena inversión hacer el edificio luego no se puede y no se puede el INE como me decía José Wollemberg tú estás ahí para hacer elecciones no para hacer edificios está bien punto en fin pero ¿se acuerda alguien de un caso de corrupción grave en el INE o en el IFE? ¿sí? ¿cuál? bueno teniendo a Gregorio Guerrero créanme que no deja pasar un a Gregorio y lo digo con reconocimiento para su trabajo y su empaque digamos entonces a ver pero no hay que bajar la guardia en este sentido hoy tenemos un contralor que no regala una es más estamos empezando a conocernos pero tenemos una ventaja al INE lo vigila la sociedad al INE lo vigila todo el tiempo la prensa ahí tenemos una fuente que todo el tiempo estaba buscando y rascándola a ver y qué bueno tenemos a los partidos políticos adentro del INE auditando al INE y tenemos además un órgano interno de control que además ha tenido unos titulares de primer orden pues digo yo me siento tranquilo en ese sentido y lo que le he dicho al contralor es oye tú detectas un asunto de corrupción yo te voy a respaldar para que vayas a fondo nada más que tampoco voy a permitir que el esquema anticorrupción o de combate a la corrupción se vaya a convertir en un mecanismo de intento de control político de un órgano constitucional autónomo si en esas nos vamos si esas reglas jugamos con esas reglas jugamos vamos para adelante muchísimas gracias pues muchas gracias de verdad Lorenzo y muy amable por venir aquí y cuando lo invitamos nosotros dijimos pues es importante para la universidad es importante para el país el tener este tipo de comentarios y en donde si no en la universidad muchas gracias de verdad y para para que quede un recuerdo de esto tenemos aquí un reconocimiento que dice así la universidad nacional autónoma de México la facultad de contaduría y administración otorga el presente reconocimiento al doctor Lorenzo Córdoba Vianelo por su participación como ponente en la conferencia magistral retos de la democracia mexicana en el marco del seminario universitario de gobernabilidad y fiscalización por mi raza hablará el espíritu agosto de 2019 maestro Tomás Humberto Rubio Pérez director de la facultad muchas gracias gracias también queremos dejarle a a Lorenzo este cuadro que es el que es propiamente el cartel que hicimos que se hizo para que lo tenga y lo cuelgue en algún lugar y no lo metan en un archivo y como aquí no tenemos ni honorarios ni presupuesto en este seminario queremos creo que ya lo hicimos este libro gobernabilidad protección de derechos fundamentales y fiscalización de su cumplimiento donde vienen 11 ponencias que han sido presentadas de la 11 a la 21 están aquí y esto este quiero comentar que de aquí saldrá un libro un cuaderno ese cuaderno este en determinado momento será publicado se distribuye en mil ejemplares en donde en organismos internacionales que es centro sudamérica en las universidades en las facultades de contaduría y administración en las bibliotecas de la universidad con los funcionarios de las secretarías con los funcionarios algunos de los diputados y senadores o sea se distribuyen mil ejemplares esto nos lleva un tiempo porque será imprimir propiamente vamos en el en el 27 aquí está hasta el 21 pero próximamente vamos a sacarlo y obviamente distribuiremos el cuaderno en los lugares que hemos acostumbrado y realmente ha tenido mucho éxito pero también queremos decirle entregarle dos libros universitarios este que es galerías de la antigua academia de san carlos pasado y presente que puede ser para que algún domingo en la tarde que te sobre tiempo tengas la oportunidad de ojearlo y este morada de la selva de la lava morada de la lava que es algo sobre el lugar donde estamos nosotros aquí en el pedregal de san ángel muchas gracias y también anunciarles a ustedes a los pocos que se quedaron que tenemos una próxima conferencia el 17 de septiembre con el licenciado David Rogelio Colmenares Páramo auditor superior de la federación sobre el tema que va a ser la auditoría superior de la federación y el nuevo sistema nacional de fiscalización en México esta es la siguiente después viene otra con Luis Raúl González este como como de derechos humanos y él va a dar en el mes de octubre noviembre todavía no ponemos la fecha pero va a venir lo mismo a dar esta facultad para concluir nosotros nuestro año entonces esos son los comerciales que queríamos darles y esperamos seguir adelante ¿qué falta? ah bueno esto esto es para para tener los derechos y la oportunidad de imprimir los documentos que de aquí salgan obviamente con la autorización total del autor y en este caso está grabado en video y en su momento lo haremos llegar va a aparecer en la página de la facultad una síntesis y también en la Gaceta UNAM una síntesis de esta plática esto es un evento universitario de verdad muchas gracias 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 un saludo y un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.